Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá en el cementerio general de acá de Chirilagua, el cementerio nuevo. Venimos acá con los temerarios de la frontera, acompañar a don Beltrán. Mándelos allí por la tele. Guíllelos ustedes, Armando, ¿dónde es que está la tumba? En San Quintín, Nueva York, el Chirilagua, el Cucu. Chirilagua, el Cucu. Sí, es San Quintín. Armando, Guíllelos, ¿dónde es que está la tumba? ¿Usted sabe dónde? La tumba está de mi carnal, el delegado. Allí está. Y la esposa de él. Gracias por lo que han hecho, por ayudar. Vamos pues. Nosotros vamos a estar y llevamos todos los ramos los bonitos, los bolos, los delincuentes de la calle. Porque ¿sabes qué? A veces las personas más que dicen que son sociales son más mierda que nosotros. Los bolos. Ahí está Dima, güey. Ey, tomarle un video a Dima, ahí está Dima. ¿Vamos? ¿Hable normalmente? Sí. No, no, no. Vamos don Beltrán, Armando conoce dónde está. Vamos a ponerle acá unos ramos a quien en vida fue ni Alejandra Membreño. Acá con los temerarios. Venimos a acompañar a nuestro amigo don Beltrán. Don Beltrán Bonilla. El día del entierro él no vino, Gatelupe. Sí, por eso es que él no sabe a dónde está, dice. Estoy más perdido yo que él. Cabal. Ahí traemos el mapa, Armando. Ahí está Canto Chávez también que se murió del virus. De tanto meterle droga yo. Cocaína. Dejé la banda de esa porque era un manojo de brillante. Y yo y soy pobre. Abonimos. No, 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 no. No, 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 no. Le pagan por andar ayudando. Yo como siempre he dicho que sí buen día a la vez. Dime una en ayuno. ¿Quieren que usted le ponga la cerámica, Armando? Sí, yo la pongo. Porque mi papá quería que él quiera. ¿Hay que hacerle un depósito al también ahí? No, por eso lo vamos a hacer. Nada más cuando manden la ayuda, yo se lo hago. Primero Dios, ¿verdad? Sí, sí, porque acuérdese que hay que tener fondo. Sí. Así es. Para eso, porque usted va a llegar aquí nomás a España. Fíjate que yo tenía una cruz que tenía 17 años de tenerlo. Y se la puse porque no había nadie. No había hermanos. No había muerto. Yo lo comprendo. Sí, caballero. Porque él es un padre. Algunas tumbas estamos... Sí, con mucha agua hasta acá. Sí. Él me ha guardado y me ha respetado. Sí, sí. Todo el tiempo. Y si yo tengo dinero, estoy con él. Y él tiene, me da. Vaya hacia adelante. Pero ahí, para allá, ve la... No, yo no, el otro no. Yo no vine. En los bolos, fíjate que... Mirá. Ajá. Aquí hay una banda que... Tía... Tía Petro pagó. Yo compro un bolado. ¿Quién, ve? Ahí está. ¿Qué puede pasar? Encima. Ah, ya... Ya conoce. Sí, ahí está. Ahí le hicieron la... Bien conoce. Miren, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Vamos, pajarito. Mi papá quiere quedar en medio. Encima quiere quedar, mi papá. Va, papá. No, es que... Acá estamos. Ahí tenemos que quedar todo. Vamos a ir de ahí, William. William. Yo a mi papá, para darle la bóveda, tengo que... Póngale, póngale ahí también usted. Póngale la bolada. A ver, a ver, a ver, a ver si usted vuelve. Ey, un alambrito allí, para que se lo amarren en la cruzita. Pero un pajito de alambre, por favor. Ah, ve, allí, ve. Ajá, ahí está bien. Toma un pajito de alambre, que se lo hallamos. Ahí, déjale. Ey, me regalamos un pajito de alambre, por favor. Ya lo ahí, vete. Toma allí, mamá. Es un recuerdo, pero hoy le hay que recordar de él que mire, de él que se tomara. Una flor amarra. Vemos a Don Beltrán acá. No, es allá, ve. Ahorita, espérenme. Acá vemos a Don Beltrán. Acá, aquí. O, así. Estoy distanciado. Espérenme. Con cuidado. Hay dos vasos. Póngale el vasito. Y tengo maquito de alambre. No, aquí no. Aquí es. No, aquí no. No. Una para acá. Estúpido no está viendo. Cantón. No, yo no. Madre. No puede ser. Háganle bien las crucitas. Póngale los otros vasitos a las que no tienen ahí. No, no, no. No es cantón también. No sea. No. Esto está como jabón. Pero hay que arreglar la vela para que se vea bonito. Claro. Ahí están los fósforos. Cuando hagan la cruz bien bonita le ponen el fuego. Ahí. ¿Cómo dices? Está panderita. Ponle la derecha. Levanten la mecha. Ahí está bien la cruz. Vaya. Ponganle fuego a la candela. Viente. Vamos a ver a don Beltrán acá. Usted es mi papá. Dile. Viente. Los fósforos. Activos. Hoy van a prender y van a... Entonces lo puedes tomar. Esperate. Mientras no se prenda la luz. No vas a poder fotografiar. Y mi mamá estaba como dormida. Cuando yo llegué. ¿La vio usted? Yo no sabía. ¿No vino de entierro? No. Yo lo vi. Aquí mire. Ni sabía yo. Aquí quiere a don Beltrán también que se le haga el depósito de él mire. No tiene nada. Algún. Yo ya le dije cuanto cuesta. Y eso lo voy a hacer. Tengo usted mano. Prendela usted mano. Ya. Mano. Ante todo démele las gracias a un primo que le mandó para que le comprara esa ropa y zapatos. Este. Pues se me olvidó como es. Gracias. Gracias por todo. Y el señor que lo cuide a todos también. Se me olvidó como es el nombre de su primo. Fíjese. Porque como lo tenía aquí en el whatsapp. No sabe como se llama. Y se me perdió. ¿De quién es hijo? ¿Usted conoce a sus primos? Los que están en Estados Unidos. Es que es como un gran montón que hay. Bueno pero el que le mandó para comprar esta ropa él va a saber quién es. Bueno pues gracias pues. Aquí tengo a Mardo. Me agradecido con todo. Y hay que me disculpe también porque se me perdió los mensajes que él me envió en el whatsapp. Porque como me cayeron muchos y se me borró. Ayúdeme. Pero aquí tenemos a Mardo. Agradecido. Mardo. Prenda las velitas a usted. Traiga. Así de vaya. Así de vaya. Así de vaya. Lo primero. Esto es tener corazón más. Sí. Vaya don Beltrán. No me permite. Deme las gracias también a. No. Don Beltrán. Deme las gracias a unos amigos suscriptores que son los que hicieron posible para las flores. Vale. Y las velitas. Les doy gracias a todos los que ayudaron. Y que Dios. Y a estos polos. Y a la gran puta. A todos. A todos. No. Yo. A todos. A todas. A todos. Que Dios me lo bendiga a todos. Y que. La bendición caiga. Para todos. Bueno. Los encontramos acá con Don Beltrán. En el cementerio nuevo. Sí. De acá de Chirilagua. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque. Mira. Aquí está mi hermano. Este vato de aquí. Esta cruz. El de Guilla. El delegado. El Luis Perales. El Puma. La Rina. El delegado. Y entonces. De allí. Se la regalé yo. Y se apagó. Está ofendida. Y él. Mi papá. Me dijo. Mi papá. Quiere quedar encima de todo. Entonces. Le voy a hacer la misma bóveda. También. Primero Dios. Que ustedes me ayuden. Ahí está. Venido. No papá. Primero Dios. Quiere quedar encima de eso. Dígale allí pues. Dígale. Dígale. Es que vaya quedando todos. En. En línea. Sí. Sí. Más cerca. Más cerca. Ahí. 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 La silla ya. ¿Y a qué hora van a terminar de prender eso? Que el norte molesta. Es que ella no quiere eso. Que el norte, el norte molesta. Pero ella va a estar. Yo soy un delincuente de la calle. Y a mierda no le gusta a ella. ¿Por qué? Porque ella era cristiana. Vemos acá a Mardo. Encendiendo la velita. No, ahí está, ahí está San Beltrán. ¿Aquí es usted? ¿Aquí es usted? Están todas ya prendidas. Sí, todas. Ahí está una, ahí está una. ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! Todas están prendidas. No veo yo. No, eso no le he puesto pob, porro. No, eso no le he puesto pob, porro. No, yo veo bien. Ya prendieron todo. No le he puesto pob, porro. Ella solo se prendió. ¿Por eso? Yo solo la se prendió. ¿Por qué no le he puesto pob? Ella solo se prendió? Sí, yo no le he puesto pob, porro. Acá vemos a Mardo, ¿qué? Añí de momento de no verlo. Por eso, por eso. En verdad no es cierto. Se levantó la paloma. Dejó un secreto. El señor habla por todos nosotros. Sí, no. No, pues reúnase todos ahí para despedirlos ahorita. Vaya, hey. Vos chavos. Vení, hijo de puta. No le malcredes a... Venga, vos. Venga, mano. Aquí, después de acá. Venga, venga. Venga, puto. Vemos acá los temerarios de la frontera, la cantina. Vinieron acá a apoyar a don Beltrán. Ellos fueron grandes amigos del finado Luis, muy conocido como el delegado. Pues todos ellos lo conocieron a Luis. Va, pues. Denme la despedida ya. Un saludo para todos los patos que están en Guadalupe, allá en Nueva Jersey, en San Quintín. Los que están presos, a mí me pere la verga, donde estén, que lo conozcan. La cucharada aquí, el segundo de todo. Siempre. Sí, la tabla está ahí. Bueno, voy a dejar este video hasta acá. Me voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador. Papá, don Beltrán, cuídese mucho, oiga. Que Dios me lo bendiga. Sí, Dios te lo bendiga. Todo y a todos los bendiga. Primero, Dios, vamos a hacer la casa aquí para la suya, papá. Usted me dijo de que vería la luna. Y ahí también. La luna encima y otra.